Música Quieta, apena tus impulsos, quieta, mejor con suavidad, deja, que yo compro de todo, deja, no hay prisa en llegar. Música Estas horas entregadas, cuerpo a cuerpo entrelazados, con el ritmo acelerado, de nuestras respiraciones, esta noche inolvidable, y aprendimos a amarte, nunca debe terminarse, mientras vivamos los dos. Música Quieta, enciéndeme un picadro, quieta, charle vos otra vez, deja, has estado perfecta. Música 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 Gracias.